En el colegio de Azcaray tenemos un lugar muy especial, es nuestro vuelto escolar, en el ocurren numerosas aventuras. Hoy os vamos a contar una de ellas. Al principio del curso fuimos a visitarlo y nos dimos cuenta de que estaba muy seco. El verano había sido muy caluroso y muchas partes se habían machitado. Los niños y niñas del colegio empezaron a trabajar en el huerto y plantaron semillas con pozos y lechugas y muchas flores. El tiempo iba pasando, con los cuidados de los niños y niñas se iba poniendo zambas y zambas. Un día ocurrió algo inesperado, que las hojas de las plantas estaban mordidas. Los alumnos y alumnas se pusieron a trabajar, que pudiera ser quien se había comido las hojas. Lecharon hoja por hoja y descubrieron unos caminos relucientes, eran como babas. Levantando unas cortezas de madera vimos a las compadres de las hojas molidas. Eran babosas y había un montón. Niños y niñas del colegio se pusieron a investigar para que no haya tantas babosas. Con trampas de cerveza las babosas eran menos en el huerto. Poco a poco fueron capturando más de doscientas. Desde entonces el huerto está más sano. Los alumnos y alumnas han podido cosechar alimentos, como lechugas y brócolis. Los alumnos y alumnas siguen trabajando en el huerto con alegría para poder recolectar más deliciosos alimentos. ¡Ahora que os haya gustado! ¡Nos vemos en el huerto para vivir más aventuras! ¡Gracias! Gracias.